Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vémenes con este chisme. Hola Alejandro, oye, ¿qué onda? Ya pasó un mes y no das respuesta. Ni me pusiste ningún número para hablarte, ya tuviste que tener algo. Necesitamos ya una respuesta. En una semana te lo daré en domingo. ¿Seguro? Porque pues Arturo ya está molesto, la neta. Ya vi que lo están vendiendo. Dame tu número para estar en contacto, porque no me lo pasaste, por favor. ¿Lo están vendiendo? Sí. ¿Uno como el tuyo o cómo? Es el mío. Ese es mi teléfono, lo reconozco bien. Vi las fotos con Zoom y se le ve un pequeño golpe que yo le hice. Además, el tipo que lo vende hasta puso que levanta señal por momentos. Hasta pendejo es, pero bueno, por favor, el domingo, Ale. Sí, nena. Ok, gracias. Hola, oye. ¿Qué pasó? ¿Tú reconstruiste el teléfono? Hola. Permíteme, Daniela. Estoy trabajando. Necesito que sea hoy, Alejandro. En unos 15 minutos salgo a comer y te marco. Yo trabajo toda la semana. Solo descanso hoy. ¿Me mandas mensaje aquí, por favor? No me avisaste, Alejandro. Apenas vengo saliendo. ¿Entonces? Tú dime, salgo en una hora del bar. ¿En qué bar trabajas? ¿Sí puedes o no? Vale, sí. Tranquila. Yo quedo con él. No, tranquila ni madres. No por ser vieja no te parto la madre. No mames. No más estás jugando, Alejandro, y me metiste en problemas por tus descuidos. Hazte responsable. Ya, o neta, voy a tomar otras medidas porque si crees que estoy sola, pues tampoco. Estoy hasta la... de estarte pidiendo algo que es mío. No más. Oye, tranquila, Dani. No, ni madres. Ya estoy emputada. Quiero que ya me des el pinche teléfono. Pero ya, Alejandro. ¿Qué pedo? Ah, chinga. Alejandro, ya te las pedí bien. Llevo un mes pidiéndotelo. Además, ¿qué esperas? ¿Que no esté enojada? Si ni siquiera me diste la cara. Si hubieras tenido al menos vergüenza, lo habrías hecho, pero no. Así que, neta, dame las cosas. Neta, ¿te vas a quemar por un teléfono? No me estoy quemando. Solo quiero que no me hables así, Daniela. Porque, mira, sí me molesta que en ningún momento te faltea el respeto. Ajá. Entonces, ¿para cuándo me vas a dar mi teléfono? Por más que quisiera, hoy no puedo, Daniela. Hasta mañana. Bye. Y si publicas, lo desmentiré con las conversaciones porque ya te dije que mañana te lo doy. ¿O qué me vas a esperar hoy a las 3 de la mañana que llegue de trabajar? ¿Del bar? Alejandro, hasta tengo testigos. De pendejo le dijiste a Fabiola y a Jani. Hasta Doña Luz sabe. Y ellas vieron cómo te lo di. Yo no digo que no. Solo digo que te lo daré mañana y no te estoy diciendo otra cosa o te bloqueé. Alejandro, no mames. No sirve la cámara. Sí le funciona, Dani. Güey, está roya, rota. No, güey. Está bien. Yo lo chequé. Mira, no te miento, güey. Está reventada. No mames. No mames. Qué mala onda, Alejandro. O sea, para empezar, el celular no vale lo que el otro. Y dije, ok, ni pedo. De algo a nada. Y lo revisé y mira. Mira, ya ni me voy a enojar. Lo único que va a pasar es que voy a tener que comprar otro. Neta. Yo confío en ti, Ale. Te mamaste. Lo pasaría a checar. Si es eso, te doy algo de diferencia. No quiero quedar mal. Es de 32 gigabytes. ¿Vale, Dani? ¿Por qué te mentiría? Es neta que no sirve. Está rota la cámara. Así se ve en la foto. Chale, Alejandro. Me van a putear. Ya sé que es de eso. Porque el mío es igual. Y aún así, ni vale lo del Huawei. Entonces, ¿qué hacemos? Ale, creo que fue peor a que no me lo dieras. Pues dime cuánto te doy. Mira, ya sé que te dije que si no podías uno igual, fuera uno de menor gama. Pero pues sí, hay diferencia. Entonces, dame la diferencia, ¿va? Y lo de la cámara. Porque pues el otro no servía, pero la cámara estaba chida. Dame 800. Vale, déjamelos juntos. Si puede, mejor venme. Manfazo. Te los voy dando. Ajá, pues. Que me vayas mandando poco a poco. Ah, sale, va. ¿Pero neta? Pues si te parece todos los domingos. ¿Cómo tanda? Ajá, sí, pero ¿puedes depositar? ¿Depósitos? Sí, ¿o cómo? Pues sí. Nada más quiero que no me digas cosas como las de arriba. ¿Me molestas? Si te dije que te iba a dar, no creas que nada más 50 pesos. No manches. Y a mí no me amenaces con tus publicaciones. Punto. ¿Dónde te deposito? Pues mira, es como el teléfono de un Huawei me da su Motorola. Y de no levantar señal, uno que ni botones tiene. Y te lo dije. Ya publiqué. Mmm, pues no puedes esperar a que responda. ¿O qué? Sí ando trabajando. No estaba jugando. Ya estoy hasta la madre que te burles de mí. Ay, no manches. ¿Días para responder? Sabes que trabajo en domingo y cobro hasta hoy. Hasta es un equipo de 32 GB. Pero ya no pienso discutir con personas como tú. Lindo lunes. No has entendido el punto. Si tuvieras 50 o 100 GB, no cuenta. No cuando hasta estás sin botones. Ay, si quieres llegar tu depósito en la noche, no entiendo por qué deba mandarte fotos y te aparece. El mío estaba jodido, pero no tanto. Porque no me aparece. Te lo digo y pues ya te comenté. Buena noche. Sí Daniela, tú tienes toda la razón, bye. Ya no me digas mejor nada. Así es. La tengo porque tú fuiste el que perdió el teléfono, no yo. Y fui paciente y hasta te burlaste dándome un teléfono que no sé de dónde sacaste bien mal pedo. Qué cabrón no mandaste. Que conste Alejandro de nuevo jugando con tus compromisos a la verga. Como dices tú, he cobrado y no es mal pedo. Pero a primera hora como esa vez, cuídate. Y entiende que estoy esperando a que me paguen. Si lo tuviera ya te habría dado todo para que no estuvieras amenazándome. Y otra, te daré hasta más. O sea, son 800 pesos. Es más, ni de a pedo te la hice. Porque yo la cagué. Pues mira, es apenas lo justo. Si el cel que me diste hubiera estado en buenas condiciones, ni siquiera te pediría más. Es que no hablas claro. Pues cómo te explico. La mamá de mi hija me demandó y apenas me ando recuperando. Ah, mira, no me interesa. Yo también tengo muchos problemas económicos sobre todo. Trabajo para pagar. Y mira, no se vale que me pasen a chingar más. Como ves, cada quien tiene sus pedos. Pero mira, si no vas a mandar por X razón de una vez, dime. Y ya que quede bien claro cuando lo publique. Porque tampoco me gusta andar limosneando algo que es mío. Como ves, ya me harté de puta. No sé a qué tarjeta mandaste. La última que me mandaste no tenía mucho dinero. Pero te mandé 150 para que veas que la intención está. Oye, neta, no llegó nada. No sé a cuál depositaste. Pero no tengo nada. Y pues es que ya tengo 9. No puedo con más. Lo hizo mi novia. Mira, ahorita te llamo foto. Por favor, está en ceros. No le tomo capturas porque no deja la aplicación por seguridad. No se ve, Daniela. No manches, Daniela. Fueron 200 pesos. Estás jugando. ¿Qué? No estoy jugando, Alejandro. No hay nada. Pendejo. Ya quisieras que por 200. Checa el puto ticket. No hay nada, idiota. Hace creer que uno es pendeja. Tú seguramente ni mandaste nada. Nomás dices que sí, Inel. Para ser pendejo otro puto mes. Ahorita vas a ver. Porque ya fui muy paciendote. Paciente. Y ya te demostré que no hay nada. Ok. Voy a mandarte el cricket. Y ver que puedo. Pedo. Pues sí, porque como ves, no hay nada. Y si no me crees, vamos a sacar un estado de cuenta. No hay nada, Alejandro. Y a mí se me hace que nada más estás jugando. Una disculpa, Daniela. Y haciendo tiempo porque no hay depósito. Más que nómina. Te mandaré el ticket para que me creas saliendo del trabajo. Ajá. ¿Y el ticket? Que nunca llegaste a tu casa. No mames, te mamas. No he sido. Ido. Está en casa de mis papás. Ajá. Sí, cómo no. No mames. Tus mentiras ni sabes decir. Porque llegué y lo busqué. Ajá, sí. ¿Y luego? O te los quedas para que no estés hinchando. Te veo dos cincuenta enoxo artículo. El de Amatarrasa. Primero deposita. Que me voy a quedar si no mandas nada. Ya te dije, déjate de manadas. Que jamás puedes. Que mucho trabajo. ¿Quién te los va a dar? Soy yo. Y ya deja de ser infantil. Ni que te fueran a asaltar o secuestrar. Pues no, no puedo, endejo. Yo tengo cosas que hacer, endejo. Y si así no mandas el depósito. Y te deja de decir, mendejo. Nomás me vas a hacer gastar pasaje y tiempo para que ni llegues. Ya párale, ¿no? Como todas las veces que según me vas a pagar. Ratero, ratero de mierda. Ojalá hayan salido bien las fotos que puse en el tech. Sigue ofendiéndome, Daniela. Pues págame. Deja de ofenderme. ¿Crees que no me molesta? Ay, sí, tú. ¿Y tú crees que a mí me hace feliz que me hayas robado o qué? Hay maneras de pedir las cosas y te lo he dicho miles de veces. No mames, ya te lo pedí de buena manera. ¿Tuviste otro depósito fantasma o te volvieron a asaltar? Te hablo, pinche rata. Te dije. Ibas a salir con tus mamadas. Mira, Daniela, ¿vas a empezar? ¿Empezar qué? Ya estoy hasta la madre. ¿Qué día me dijiste que me hijas a avisar? Quiero que me pagues. Dijiste que hoy, tú dijiste que hoy. Ay, sí, no me digas rata, chingada madre. Y te dije que te voy a avisar la hora. ¿Y a qué hora te dije? Te dije que yo decía a qué hora. Ajá, sí. ¿Depositaste entonces? Para que digas que no te deposito y me chingues como con los últimos 200. Ajá, sí. Ni tú te la crees. Si tuvieras, vendrías a pagar. Pero no tienes. Así que la puta rata eres tú. Yo tengo mis estados de cuenta. ¿Y tú? A ver tu ticket que nunca encontraste. Bueno, este es el Alejandro. Resulta que ellos se conocieron en un trabajo. Y se hicieron buenos compañeros, ¿no amigos? Entonces, ella tenía un teléfono que estaba descompuesto y él dijo que se lo iba a arreglar y después dijo que le habían robado la mochila y se le había perdido el teléfono. Entonces, ella le dijo que, pues lo que ya vimos, que le diera otro teléfono. No, tampoco era de que le quería cobrar el teléfono como si estuviera nuevo porque no era así. Y este, y quedó que le iba a dar otro teléfono. Pero, pues le dio una porquería y tampoco le pagó. Y es la fecha de hoy que sigue sin pagarle.